Noé Yo soy un junkie No puedo negarlo Me quité la papela Y ese polvo blanco Yo soy un junkie No puedo negarlo Yo soy un junkie No puedo negarlo Me quité la papela Y ese polvo blanco Yo soy un junkie No puedo negarlo La pobre de mi mamá La tengo amargaíta Siempre que la veo Llorando por la mañanita Ella a mí me dice Que deje esta heroína Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gusta la papela Y ese polvo blanco Yo soy un junkie No puedo negarlo Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gusta la papela Y ese polvo blanco Yo soy un junkie No puedo negarlo Cuando me da el mono No puedo aguantar Me da el mono Me da el calor frío Y me pongo ya a temblar Cuando me ve mi mamá Se echa a llorar Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gusta la papela Y ese polvo blanco Yo soy un junkie No puedo negarlo Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gusta la papela Y ese polvo blanco Yo soy un junkie No puedo negarlo Ahora yo estoy Estoy con la metadona, a ver si yo cambio, si soy otra persona, ahora yo estoy con la metadona, yo soy un yonki, no puedo negarlo, me gustan las papelas, que se formó canto, yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo, me gustan las papelas, que se formó canto, yo soy un yonki, no puedo negarlo, me gustan las papelas, que se formó canto, yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo.